El reporte del Ministerio de Salud de este viernes dio cuenta de 191 casos nuevos en Magallanes, donde seguimos lejos de una salida a esta agresiva ola de contagios. El total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia llega a 10.233, mientras que esta jornada había 1.477 casos activos, es decir, personas que pueden traspasar el virus a otras. La autoridad sanitaria advirtió de un complejo escenario en Puerto Williams. Debemos informar que nos encontramos abocados a una investigación epidemiológica que se estaba realizando en la localidad de Puerto Williams por la detección de 11 casos positivos en esa localidad. Estos casos fueron descubiertos por búsqueda activa en personas asintomáticas y serán reportados en el sistema EpiVigila en los próximos días. Hoy día un vuelo de FACH va a trasladar a personal de salud que va a cubrir al personal del hospital de Puerto Williams que se vio afectado y que resultó positivo a coronavirus. Razones climáticas obligaron a postregar el vuelo de los funcionarios de salud hasta mañana. Viajarán un médico, tres enfermeros, un chofer, un auxiliar de aseo y tres técnicos en enfermería. Aunque entre los contagiados en Puerto Williams hay funcionarios del hospital Cristina Calderón de esa ciudad, el Servicio de Salud aclaró que se trata de un brote comunitario y no intra-hospitalario. El informe del Ministerio de Salud trajo otra vez malas noticias por la pérdida de tres adultos mayores. Lamentablemente durante las últimas 48 horas han fallecido tres personas por COVID-19. Se trata de una persona de sexo femenino de 94 años y dos pacientes de sexo masculino de 99 y 81 años respectivamente. Muchas vidas han partido por causa del COVID-19 pero es importante aclarar que nuestros adultos mayores, en su mayoría, han cumplido con todas las medidas de prevención, de precaución y han permanecido en sus hogares en este tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena. Sin embargo, muchas veces las personas más jóvenes, con actitudes irresponsables, son aquellos que los contagian. La ocupación de camas críticas sigue alta en la red de hospitales. 85 personas estaban internadas con COVID-19 y de ellas 20 con soporte respiratorio.